Un incendio en el Hotel Bellagio de Las Vegas obligó anoche a cerrar la calle Strip, la más popular de la ciudad, por sus espectáculos de agua y luces. El fuego, que destruyó el techo del complejo, no llegó a causar víctimas entre los huéspedes de las 4.000 habitaciones del hotel y el casino. Por el momento se desconoce cuál ha sido la causa que lo provocó. Hace unas semanas el hotel fue escenario de un robo de película cuando tres hombres enmascarados irrumpieron en una joyería de lujo.